El 20 certamen se llama como Mario León porque nos dejó hace relativamente poco y pensábamos que había que hacerle un homenaje. El 21, el 22, el 23 se llamará Mario León. Y alguno de vosotros se ha acordado de esta efeméride y lo ha plasmado dentro de los trabajos que se han hecho sobre árboles. Agradeceros la aceptación que ha tenido porque al principio teníamos cierto miedo a cambiar de formato porque 19 años haciendo un certamen de pintura con lienzos, pues nos parecía que cambiar de formato pues la concejala creo que no durmió anoche y en fin, estábamos un poco preocupados porque no sabíamos qué resultado, cómo ibais a reaccionar ante esto. Finalmente las propuestas han sido fantásticas. Siento por los que se han quedado fuera porque hay verdaderos trabajos increíbles que deberían de estar dentro. La limitación en los premios impide que muchos de vosotros se hayan quedado fuera. Pero bueno, es simplemente eso, agradeceros vuestra participación y esperaros el año que viene que tenemos más árboles. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al jurado por estar hoy con nosotros y hacer posible también que este certamen de pintura se haga realidad. Y por supuesto agradecer a todos los participantes que hayan estado hoy aquí en Nerva. Y bueno, yo me siento, como ha dicho Juan, muy satisfecha. Ha sido una apuesta importante por el arte aquí en Nerva. Y también paralelamente, pues muy contenta porque ha venido gente de la propia provincia, gente de fuera de la provincia. Y esto pues garantiza que Nerva se va a conocer fuera de lo que es la comarca. Y en ese sentido, pues me siento muy satisfecha que todos los que hayan venido aquí lleven el nombre de Nerva fuera de nuestra frontera y que hayan pasado un día especialmente gratificante y que se sientan satisfechos de lo que hoy han hecho aquí. Personalmente, quiero decir que, como ha dicho Juan, pues para mí todos sois ganadores y ganadoras porque el hecho de contribuir a que Nerva esté más bonita, pues para mí ya eso es especial. Y desgraciadamente no hay premios para todos, pero creo que cada uno de ustedes se tiene que ir a vuestro hogar con la satisfacción de que habéis hecho hoy que Nerva sea cultura, sea arte y que nuestro pueblo crezca culturalmente. Y paso a leer el acta que es lo que todo el mundo espera, ¿vale? Venga, pues doy paso a la lectura del acta. Acta XX Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre, Mario León. Reunidos en Villa de Nerva a las cinco y media del día 28 de septiembre de 2019, los miembros del jurado del XX Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre, Mario León, doña Teresa León Domínguez, licenciada en Bellas Artes y Restauradora, está aquí presente, don Avilio Domínguez Salanova, pintor, don Álvaro Cristóbal Cabezas García, licenciado en Bellas Artes y profesor del Instituto Vázquez Díaz, don Jesús del Toro Cardeñas, licenciado en Bellas Artes y profesor también del IES de Río Tinto, doña Leticia Zamorano González, licenciada en Bellas Artes y pintora, don Juan Barba Robles, licenciado en Bellas Artes y director, gerente del Museo y la Fundación Vázquez Díaz de Nerva, miembro permanente del jurado. Y yo, María Dolores Ballester Ferrer, concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con voz pero sin voto, que actúa como secretaria, acuerdan por unanimidad conceder los siguientes premios. Mención honorífica especial, Escuela de Pintura de Nerva, Antonio León Ruiz, recoge la profesora María del Mar Ruiz. Y entrega, perdón, y entrega Juan Barba. En segundo lugar, mención honorífica, a Carlos Dovao Hidalgo, hace entrega, doña Teresa León. Mención honorífica, a Miguel Gómez Murillo. Ah, ¿no está? Vale, ¿podéis recogerle alguna de las compañeras? Recoge Andrea Pérez y hace entrega don Álvaro Cabezas. Mención honorífica, a Andrea Herrera González, hace entrega don Avilio Domínguez. Mención honorífica, a don Francisco Martín Barea, hace entrega don Jesús del Toro. Mención honorífica, a Miguel Soto Sánchez de Medina. Hace entrega, Leticia Zamorano. Mención honorífica, a José Jara Domínguez, hace entrega, al concejal de festejos, José Antonio Santos. Premio popular, recae, sobre Andrea Pérez Pedrero. Hace entrega, hace entrega Sonia Granado, la concejala de servicios sociales. Premio al pintor pintora local, recae, en don Pedro Luis Cobreros Menacho. Hace entrega, hace entrega, el concejal de juventud, Samuel Delgado. Seguimos con los nervios y las peras. Segundo premio, recae, sobre la persona, don Carlos Antón Pacheco. Hago entrega, hago entrega yo. Y ahora ya si viene lo más esperado por todo el mundo. primer premio, recae, 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 de la persona llamada Doña María Cobreros Gómez. Hace entrega, hace entrega, el alcalde de Nerva. Gracias. 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 Bueno, pues de nuevo reitero que muchísimas gracias. Paso la palabra al alcalde de Nerva. Enhorabuena a los garanciados y mi más sincera alegría de todos los participantes. Muy bien. Pues brevemente. Es verdad que este año teníamos la incertidumbre de que el cambio de formato fuera o no ser aceptado. Creo que sí, creo que la propuesta, agradezco a Juan y a la concejala de Cultura, de que al final han decidido por hacer algo novedoso. Nerva es bastante singular. Creo que todo el que se acerca por aquí, al final, pues lo ve y lo siente, que tenemos esa singularidad de que nos gusta hacer apuestas arriesgadas. Creo que en esta ha salido bien. Tenemos bastante que pintar, bastantes árboles que pintar. Creo que, y yo que me gusta más la parte medioambiental y botánica, creo que tenemos algo más de 800. Es decir, que tenemos años por delante, pero bueno, al igual algún año de estos, pues también damos otra sorpresa y cambiamos el formato. Tenemos columnas en el parque, tenemos muros que pintar, al igual son grafiti. Es decir, queremos seguir apostando por el arte, pero por la novedad, por la vanguardia, por estar al día, por ser como somos, un pueblo que nuestro lema llevamos a gala, que es Nerva, tierra de artistas. A los ganadores, enhorabuena. A los mencionados también y a todo el que ha participado, porque al final, como decía mi concejal, José Antonio Santos, hemos sacado el arte a la calle para que lo pueda contemplar todo el mundo. No tienen que ir a un museo, no tienen que visitar ninguna galería, lo tenemos a la vista de todos y creo que eso es la novedad más que haberlo pintado sobre el soporte de un árbol que está vivo. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Aquí estamos para cuando queráis volver. El año que viene apostaremos otra vez, probablemente, por seguir avanzando en esta propuesta y nada más, que paséis el resto del fin de semana lo mejor posible, que os acordéis de Nerva como un pueblo que apuesta por la cultura y que cada vez que queráis volver, aquí estamos. Muchísimas gracias. Un momento, un momentito, por favor. Los ganadores tienen que rellenar un formulario que Rafa ahora os repartirá. Y a todos los participantes, si os parece bien, nos hacemos una foto de este grupo aquí fuera para tenerla como recuerdo. ¿Vale? Muchas gracias.